Y un día con Nancy te lo dijimos, esta idea de que el boulevard se expande, el boulevard ya no es un límite, el boulevard va un poco más allá. Y nos vinimos, estamos en la plazoleta Martín Fierro, estamos en la esquina de San Martín y Cándido Pujato, donde era la ex Milcao. Yo diría que en lugar de ser un límite boulevard, es un eje de atracción, donde se va desarrollando en torno a él este trozo de Ciudad Santa Fecina tan lindo. Hoy te vamos a hablar de Boulevard Center, un mega desarrollo que nos va a tomar casi todo el programa. Contarte de qué se trata, cuáles son los distintos sectores, los edificios residenciales, el área comercial, la recuperación de la Milcao y hasta una universidad completa aquí adentro. Si no estás acostumbrado a andar por esta zona, porque tu trabajo, la vida diaria, te lleva por otros lugares, yo te recomiendo que vengas, que pases. Estás muy cerca del boulevard, a 100 metros, muy cerca de lo que es la Universidad Nacional del Litoral. Realmente una zona que está cambiando y muy rápidamente. Y como dijo Nancy, este megaproyecto es increíble. Yo te recomiendo que vengas porque vas a decir, ¡ah! ¿Con qué me estoy encontrando? Un día vas a pasar y te va a sorprender porque realmente está creciendo a pasos muy sistemáticos la construcción de todo esto. Pero vamos a hablar primero a quienes tuvieron el ojo puesto en este trozo de ciudad, vieron este terreno, el potencial que tiene la ubicación excelente, fue el Grupo Macua. Y ahora Estela Macua dialogó con Jorge. ¿Cómo arrancó esto y qué están esperando en los próximos días? Cortar la cinta. Estela, contame a quién se le ocurrió esta idea. Bueno, originalmente la idea, como la mayoría de los grandes proyectos, viene de la mano de mi padre. Hacía años que el edificio, el ex Milcau, estaba abandonado. Era un lugar muerto de la ciudad. Bueno, apareció la oportunidad del negocio. Lo debatimos bastante tiempo en las reuniones de directorio. Y finalmente decidimos adquirir el predio con después la opción de ver qué hacíamos acá. Siempre teníamos en mente un proyecto grande. ¿Y por qué Nissan acá, en esta esquina tan particular? Bueno, de las empresas que componen el Grupo Macua, las otras marcas, las otras concesionarias, están más estabilizadas, tienen su propio edificio. Nissan está en un edificio que hoy día nos quedó chico. La proyección de la marca es de un importante crecimiento. Nissan tiene un proyecto muy importante para el país. Y nosotros como concesionarios, AUCAM, queremos acompañarla. Todo supervisado por Japón, así que estamos muy acompañados. Venimos acostumbrados porque siempre estuvimos en algún proceso de construcción. En alguna de las marcas del Grupo, siempre tuvimos alguna obra en construcción. Bueno, me dejaste picando la pelota. ¿Esto se termina y ya están pensando en algo más? Bueno, tenemos otros proyectos, sí, del Grupo. Que ahora la prioridad es terminar esto, inaugurar AUCAM, para que tengamos el barrio mucho más paquete, digamos. Bueno, nos vemos en la inauguración. Pero por supuesto, están todos invitados. ¡Gracias!